Buenas partidas vos, amigos, esta sigue, promete y promete, Facundo viene ganando, una buena partida con Barón, Rosa, Domeneche, el escorpión, está afuera, vamos arriba, sacuega, Tacuara, ¿tiene saludos para alguien? Tengo una tos seca, ¿alguna declaración para alguien? Para Angie, para alguien, no, ¿qué jugué acá? Pará, pará que me está desconcentrando, no quiero saber más nada, tampoco, con, fianchetar, le mandamos saludos a Angie, la reina del sur, que Tacuara parece que, Prematuro, eso, prematuro, un hijo prematuro, volver, 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 si, volver, carraspera que tiene Barón, eh, que carraspera que tiene Barón, eh, que carraspera, eh, mirá que ven que juegan cuando quieren, volver, volver, porque si está larta, Tacuara, Quiero un pedoncito, instala, ah, todavía, no te va más, tocar, Los consejos del escorpión, tocar, bueno, ya instalar ahora, Ya instalar ahora, no sé si sirve, No, 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 no es que es sutil, vos, caballo clavado, no, 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 que caballo nada? ¿Qué está diciendo? No sé, ahora está viendo una partida ¡Ve otra, ve otra! ¡Instalá de una vez, enfermo! ¡Ve otra partida! No entiendo, ¿sabés lo que dijo? Ahora va a ver Se nos quedó tal cual, lamentablemente Esta partida es para entendido, ¿no es para? Sí, claro Para entendido, final triste para un jugador Y eso... Mirá como está bien, porque tenías fin por el caballo Es lo mismo, caballo por ¿Caballo por qué? Perdí el peón, muchacho, ¿no te das cuenta? Perdí el peón, perdí el peón, pero lo defendió ¿Pierde el peón? ¡Se mete vos! ¡Pero se mete el de afuera! ¿Qué está viendo, griego? Alfil por caballo, perdí el peón Perdí, pues yo lo defendí Se sacó el caballo Por eso No sé qué tal El griego está... No está viendo nada, griego ¿Era el peón aquel? La partida fue esta Con unos grandes comentarios Tenemos unos análisis permanentes En esta partida ¡Oh! Eso no gustaba, ¿eh? Bueno, si le hacen alfil por caballo Los clavos nunca fueron buenos, ¿eh? Bueno, pero... ¿Tipos fueron buenos? Nunca fueron buenos los clavos ¿Tipos fueron buenos? ¿Tipos fueron buenos? Nunca fueron buenos Bueno, si no te hizo Tic-tac Acá se caballó Silencio, maestro Silencio Enfermo Arriba Ahí va, desde hoy tenías eso Eso también jugaba Desde hoy tenías eso Es el lindo lugar Precioso Hermoso Ah, bueno Entonces no Esclavate No, defiende el peón Esclavate, señor ¿Tiene que defender el peón? Defiende el peón y se esclava, maestro Usted está afuera No ve nada con el peón ¿Cómo se mete? Pero se mete Pero envenenado está afuera No ve nada, ¿no? Nada, nada, nada Trepitoso Se va eso Eso no, no, no Lamentablemente Se va Adiós Silencio Silencio Wilbur Wilbur Bueno, y ahora Titán ¿Tocá algo? Sí, mucho, mucho Mucho pincho Mucho pincho O come o se va Se va Bueno Está ganado Está ganado Está ganado ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ya estuviste ahí Vos Viene el otro Eso no estuvo mal, Tacuari Son cambios Ahora, yo pregunto, Tacuari ¿En dónde está el rey? Porque vos estás metá En el medio pleno Está manipular Qué gran plan, eh Quiere hacer torta frita, dice Del fiscal No aguantó que el pincho Sí, está bien jugado eso Por ahora Se va, se va Se va ese pincho Gran partida hiciste, Tacuari Acá, eh Torres ahí Bien jugado Mirá Bueno Mirá Todo Tuto Arrimato Ah No, no, no Cambio Descambio de hablar, eh Sí, 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 sí Mándale para arriba Todo El es bobo no se rasca el culo con vidrio Siempre bienvenido Va a ganar esta partida Tacuari Va a ganar Tacuari Esta partida Ahí Sí, ahí está bien Está bien, bueno Está bien, está bien Mirá Se acaba, amigos Esto se termina Qué Jackie Qué Jackie Qué Jackie Mirá Se lo fue, se lo fue Facundo por tiempo Se lo fue Facundo Ganó bien Tacuari acá Que después dice que Facundo no pierde nunca Muy bien Tacuari Para su fan, señor Levantate ¿Por qué?